Voy a comprarle su jardín a Pancha, mamá Pero ha de ser de flores muy bonitas, mamá Aunque se enojen morenas y guaritas, mamá Solo los ojos de Pancha, mamá Voy a comprarle su jardín a Pancha, mamá Pero ha de ser de flores coloradas, mamá Aunque se enojen solteras y casadas, mamá Solo los ojos de Pancha, mamá Voy a comprarle su jardín a Pancha, mamá Pero ha de ser de flores exquisitas, mamá Aunque se enojen toditas las bonitas, mamá Solo los ojos de Pancha, mamá Échale, compadre Y así lo hacía mi tata, Vitor Voy a comprarle su jardín a Pancha, mamá Pero ha de ser de flores extranjeras, mamá Aunque se enojen toditas las solteras, mamá Solo los ojos de Pancha, mamá Sonido de Pancha, mamá Solo a pura Y así lo hacía mi tata, difficulties Y así lo hacía mi tata, mamá Pero hacía mi tata, districto de Pancha, mamá Pero hacía mi tata, mamá Pero hacía mi tata,貴 Pero hacía mi tata,것 de Pancha, mamá